Número 10. El pez vampiro. El pez vampiro pasa toda su vida viviendo en los ríos del Amazonas. Se le llama pez vampiro debido a sus colmillos absurdos. Este pez tiene la boca llena de dientes, tiene dos filas de colmillos extremadamente afilados y dos tagas enormes que les dan su reputación tan brutal. Los colmillos se extienden hacia arriba desde su mandíbula alrededor de 15 centímetros, pero los dientes no son aserrados ni particularmente afilados. Son más como clavos de ferrocarril, diseñados para pinchar a las víctimas como pinchos puntiagudos. Según la Asociación Internacional de Pesca Deportiva, el pez vampiro más grande registrado pesaba alrededor de 18 kilogramos y medía un metro de largo. Eso es más grande que la piraña más famosa. Y para ser honesta, el pez vampiro es significativamente más mortal. Son notoriamente agresivos, antisociales y hostiles hacia los humanos. No hay casos conocidos de un ser humano asesinado por uno de ellos, pero eso no significa que nunca haya sucedido. En la selva amazónica, no todas las muertes relacionadas con peces se anotan en el registro oficial. Número 9. Rata de río prehistórica. En la selva amazónica, había una vez una rata del tamaño de una persona. Esta gigantesca rata de bosque podía alcanzar una asombrosa longitud de 1.5 metros, lo que le valió el título del roedor más grande que jamás haya existido en América del Sur. Los científicos lo llaman Neoepiblema acrensis, y tenía dos enormes incisivos curvados para cortar en dos a sus víctimas, y también para masticar nueces. El monstruo se parecía mucho a cualquier rata que pudieras encontrar en tu alcantarilla local, solo que era del mismo tamaño que la mayoría de los humanos, de tamaño promedio. Este animal habría podido pararse sobre dos patas traseras, empujarte al suelo con sus patas delanteras y luego comerte vivo. Dado a que este animal era un roedor, habría tenido alrededor de 300 o 400 de sus amigos allí para ayudar. Sabemos de esta aterradora rata porque se descubrieron dos cráneos en un sitio fósil en el oeste de la Amazonia brasileña. Uno de los cráneos estaba tan perfectamente conservado que todavía tenía impresiones del cerebro de la rata. Los científicos pudieron observar impresiones detalladas de los bulbos olfativos que procesan el olor y también tuvieron una vista completa de los lóbulos frontal y temporal. Esto les permitió poder ver cómo la rata controlaba sus pensamientos y acciones. Para que te hagas una idea del tamaño de esta horrible rata, era casi como el doble del tamaño del carpincho. El roedor más grande del mundo actual, la rata prehistórica pesaba 80 kilogramos y se extinguió hace aproximadamente 10 millones de años. Si bien puede que no sea una criatura que viva hoy, nos da una idea del mundo prehistórico, de los monstruos gigantes del bosque tropical, ratas enormes y serpientes que podían crecer hasta 12 metros de largo y perezosos tan grandes como osos polares. Número 8. Los arácnidos más espeluznantes. El pájaro goliad es la araña más grande del planeta y uno de los insectos más horribles que puedes encontrar en el Amazonas. Casi puede crecer 15 centímetros de largo y con las patas extendidas tiene aproximadamente el tamaño de un plato de comida. Y aunque es tan grande y da miedo, es completamente inofensiva. Las únicas criaturas en peligro son las aves y los lagartos que come. Al igual que la mantis religiosa, la hembra comedora de pájaros se come al macho cuando terminan de aparearse. La hembra se come a su pareja para obtener un refuerzo adicional de nutrientes y luego pone alrededor de 200 huevos. El pájaro goliad es una de las muchas arañas que viven en la selva amazónica. También está la araña pescadora gigante que teje sus redes sobre el agua. Sin embargo, el verdadero talento de la araña pescadora es que puede pasar hasta una hora bajo el agua mientras busca comida. Incluso puede navegar por el agua como un barco vivo, utilizando el viento para empujar su cuerpo por la superficie. Es un depredador tan inteligente que está adaptado a comer de todo, desde lagartijas hasta renacuajos e incluso peces pequeños. Número 7. El puma amazónico. El puma es conocido por muchos diferentes nombres. Algunos lo llaman puma, muchos lo llaman pantera. Como quieras llamarlo, el puma es un felino gigante y uno de los mayores depredadores del mundo. Hay seis subespecies distintas de puma que van desde América del Norte a lo largo de las selvas de América Central y se extienden hasta la punta de América del Sur. Lo que hace que el puma sea una criatura verdaderamente fascinante es que casi todos los grupos de nativos americanos, desde el norte del helado Canadá hasta las grandes ciudades de los incas, creían que el enorme felino tenía un significado simbólico. Los incas creían que el puma representaba fuerza, inteligencia y sabiduría. La antigua ciudad de Cusco probablemente se construyó con una forma de un puma y el nombre del lago sagrado Titicaca se traduce aproximadamente como Monte del Puma. En América del Sur, el puma se puede encontrar en casi todas las naciones. Viven en lo alto de las montañas de los Andes, así como en las selvas de Venezuela. Acechan en el Amazonas al igual que acechan en los bosques de Canadá, siempre en busca de presas, cubriendo grandes extensiones de tierra por sí mismos. Según Mountain Lion Foundation, la población de pumas no está aumentando y ahora mueren más debido a la destrucción del hábitat, la caza de trofeos, la caza furtiva, el envenenamiento y los atropellos de vehículos en las carreteras. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Nutria gigante de río. La nutria gigante del río Amazonas es la nutria más grande del mundo y crece hasta una longitud inimaginable de casi 1.8 metros. Estos animales son enormes y residen en la cuenca del Amazonas de América del Sur. Se parecen bastante a otras nutrias, solo que mucho más grandes. Sorprendentemente, una sola nutria amazónica puede crecer tanto como la mayoría de las personas altas. Curiosamente, estas nutrias están estrechamente relacionadas con otros mamíferos terroríficos como el tejón y el glotón. También son extremadamente peligrosas por el simple hecho de que viven en grupos familiares masivos. Las nutrias gigantes son demasiado inteligentes para deambular solas por la selva amazónica. Por lo general, se pueden encontrar en grupos de hasta 20 nutrias. Es posible que una sola nutria de 1.8 metros no sea mortal por sí sola, pero intenta luchar contra 20 de ellas al mismo tiempo. Un grupo organizado de nutrias gigantes puede acabar con un caimán adulto o básicamente cualquier depredador grande que vive en la jungla. Estos animales son tan inteligentes y tan rápidos que son conocidas por cazar anacondas y acabar con cardúmenes enteros de pirañas. Lamentablemente, las nutrias gigantes figuran actualmente en peligro de extinción en la lista roja de la UICN. Eran vulnerables hasta 1996 y han estado en peligro de extinción desde el año 2000. No podemos estar seguros, pero es posible que estas feroces criaturas de río no vivan por mucho más tiempo. 5. Tiburones de río. Por difícil que sea de creer, hay tiburones en el río Amazonas. Podrían encontrarse siendo atacados por un tiburón toro de 120 kilogramos a miles de kilómetros de su hogar en el océano. Sorprendentemente, uno de estos tiburones fue capturado cerca de la ciudad amazónica de Iquitos, en Perú, en 1963. El tiburón toro no es un residente nativo de la selva amazónica, como la mayoría de los tiburones viven en el océano donde hay agua salada. Y sin embargo, el tiburón toro tiene una extraña adaptación evolutiva que le permite tolerar estar en agua dulce durante largos períodos de tiempo. Es una de las únicas dos especies vivas de tiburón que pueden soportar agua dulce, y la otra es el tiburón de río, aparentemente llamado así por eso. Cómo logran sobrevivir en agua dulce es la parte realmente interesante de estas criaturas. El tiburón toro tiene riñones osmoreguladores que detectan cuando cambia de salinidad el agua. Luego los riñones cambian de marcha y reciclan la sal vital en todo el cuerpo, ya que no hay más sal en el agua. La mayoría de los científicos creen que los tiburones toro deambulan por el río Amazonas desde el océano con fines reproductivos. Los tiburones toro, durante millones de años, han aprendido que sus crías tienen más probabilidades de sobrevivir si nacen en el río. La cría de tiburón toro no tiene tantos depredadores enormes de los que preocuparse en el río como en mar abierto. Luego, después de que el tiburón toro crezca, encontrará su propio camino de regreso al mar. Número 4. Bagre de boca de ventosa acorazado. El bagre acorazado de boca de ventosa, comúnmente llamado plecos, es una criatura sorprendente de la selva amazónica que no solo puede nadar, sino que también puede moverse por tierra. De hecho, la forma en la que se mueve en la tierra es tan extraña y única que los científicos tuvieron que inventar una nueva palabra para describirlo. Lo llaman refringencia. Según Noah Bressman de la Universidad de Salisbury, la refringencia es solo una forma de locomoción terrestre y no se parece a nada que haya sido visto por ningún otro animal. Bressman publicó recientemente un estudio sobre el extraño pez amazónico y tiene un centro de investigación completo dedicado específicamente a aprender más sobre cómo caminan los peces. Descubrió que los plecos pueden caminar más de 15 metros desde el cuerpo de agua más cercano para buscar lombrices de tierra que se retuercen. Y aunque estos extraños bagres son nativos del Amazonas, se pueden encontrar en todas partes, desde Arizona hasta Carolina del Norte. El pleco cola de lira es una mascota popular, algo que normalmente se ve colgado en la pared de vidrio de un acuario. Acuarios irresponsables han arrojado tantos de estos bagres en los estanques y lagos que se han apoderado de grandes partes de América del Norte. En total, hay más de 920 especies escritas de bagre de boca de ventosa blindado. Cada pleco pertenece a la familia Loricaridae, lo que dificulta hablar de un pez individual. Aún así, la mayoría tiene la capacidad de caminar sobre la tierra y algunos incluso pueden escalar cascadas con movimientos de contoneo, como gusanos medidores. Número 3. La mantis. Leo Latna, de National Geographic, hizo recientemente un estudio en profundidad sobre la mantis religiosa. Leo y su equipo recibieron una subvención de la National Geographic Society para pasar un mes en la selva amazónica con el fin de estudiar las especies desconocidas, que normalmente solo salen de noche. Utilizaron luces ultravioleta especializadas para identificar a los insectos extrañamente atractivos en la oscuridad. Durante la investigación, que tuvo lugar en octubre de 2021, Leo y su equipo descubrieron 10 especies de mantis religiosa potencialmente nuevas, y dice que posiblemente podría encontrar más si se le diera tiempo y recursos adicionales. La mantis religiosa es uno de los insectos más geniales de la selva. La parte más aterradora de la mantis es que la hembra es significativamente más grande que el macho, y después de que el macho y la hembra se aparean para hacer pequeñas crías mantis, la hembra mata y decapita al macho. Es una primera cita que termina en asesinato. Una de las especies de mantis descubiertas recientemente más interesantes es la mantis unicornio. Esta es una versión muy extraña de la mantis con una larga estructura similar a un cuerno, que sobresale de su cabeza. La mantis unicornio vive en Brasil, tiene un cuerpo rojo, oscuro, y nadie está completamente seguro de cuál es el propósito de su cuerno. Número 2. Serpientes venenosas. La selva amazónica cubre aproximadamente 7.04 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la misma cantidad de tierra que 48 estados continentales de los Estados Unidos. Y no importa dónde viajes, habrá serpientes que pueden matarte. El Bushmaster, por ejemplo, es la serpiente venenosa más larga que se encuentra en las Américas. Vive a lo largo de la cuenca poco profunda del Amazonas hasta Costa Rica y crece hasta una longitud aterradora de 3 metros. Hay tres tipos diferentes de Bushmasters, y cada una de ellas tiene un veneno letal. Estas serpientes se consideran víboras de fosa, lo que significa que tienen fosas de infrarrojos en la cabeza que utilizan para captar señales de calor como depredador. La única buena noticia es que esta serpiente preferiría comerse un pequeño roedor que desperdiciar su veneno mordiendo a una persona. Aun así, si pisas una, su veneno es tan potente que lo más probable es que mueras. Sin embargo, no todas las serpientes mortales de la jungla dan miedo. La víbora de pestañas, la serpiente venenosa más pequeña de América Central, solo crece unos 38 centímetros y es de un color amarillo vibrante. Honestamente es adorable a menos que hunda sus colmillos en ti, lo que casi seguramente te conduciría a la muerte. Luego está la serpiente de coral amazónica, que se dice que es la serpiente más venenosa del planeta. Son de color negro, rojo y amarillo y su apariencia es tan distinta que otras serpientes. Copian los colores para tratar de parecer más amenazantes. Una de las partes más aterradoras de la serpiente de coral es que después de inyectar su veneno, tarda mucho tiempo en hacer efecto. Y si alguien mordido por una serpiente de coral no recibe antídoto a tiempo, por lo general queda paralizado y luego entra en paro cardíaco. También hay una versión acuática de la serpiente de coral, así que no está seguro ni en la tierra ni en el agua. Número 1. Nueva especie. La Amazonia brasileña es tan rica en vida y biodiversidad que los exploradores encuentran una nueva especie de planta o animal casi todos los días. Aún así, a los científicos les preocupa que por cada nueva especie que encuentran, otra se extinga. Esta increíble información proviene de una revisión reciente de especies nuevas descubiertas realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza. La organización rastreó cada nueva especie de vertebrado y planta encontrada en el Amazonas entre los años 2014 y 2015. Sorprendentemente identificaron 381 informes de nuevas especies. Estas especies incluyeron 216 plantas, 93 peces, 32 anfibios, 19 reptiles, 20 mamíferos y una nueva especie de ave. Esa es una lista bastante impresionante de nuevas especies que se encontraron en solo dos años durante la década de 2010. La parte más impactante fue la cantidad de mamíferos y reptiles que encontraron. Pedro Názar, un biólogo local de Brasil, dijo que no podía creer cuánto tiempo habían evadido la detección de 39 mamíferos y reptiles. Uno de los mamíferos recién descubiertos fue un mono y fue apodado Soge Soge con cola de fuego. Los investigadores incluso encontraron un nuevo delfín de río. Y esto fue en medio de la extinción del delfín del río Yangtze de China. El punto detrás de este estudio es que el Amazonas es el hogar de todo tipo de animales asombrosos, muchos de los cuales aún no hemos encontrado. Sin embargo, con las tasas aceleradas de destrucción del hábitat, la mayoría de las especies recién descubiertas probablemente se extinguirán antes de que se estudien en detalle. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu monstruo favorito del Amazonas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.